con Badir Derbez, que fíjense que últimamente está promocionando mucho su música, música no, oye, lo que nos faltaba, un Derbez cantando. Un Derbez cantando. Pero bueno, no lo hace mal, el problema es que miren estas imágenes, me lo están criticando mucho porque dicen, ¿qué le pasó, princesa? O sea, lo ven un poquito subido de peso, lo cual es cierto, no está mal, pero en redes sociales lo están criticando mucho, porque Badir pues generalmente era un chico muy fit, o sea, lo vemos en The Viaje con los Derbez y era pues hasta como bien acuerpado. Ahí engordó, ahí engordó. Yo creo que sí le entró duro a la comida. Pero no tiene nada de malo, digo. No, claro que no, pero ya sabes cómo es. El talento es lo que importa. Me lo critican, exactamente.